Si, más allá de si el abogado es bueno o no, que es importante, por supuesto, porque un buen abogado tiene mejores chances, con estos argumentos que para mí son endebles para decirle a la jueza, la tiene que mandar a la cárcel, porque yo ya hablé y la justicia me dijo, primero que el fiscal se va a oponer a esta situación, lo cual hasta sería lógico, pero dice, che, pero es poquito para mandarla a la casa, porque no puede hacer... A ver, en la cárcel no se le está dando un tratamiento distinto al que se le daría en la casa. Claro, supongamos una enfermedad mucho más grave y que esa persona... El contexto es distinto para la recuperación de una persona, o sea, evidentemente ese es el argumento que van a poner, se va a recuperar más rápido en la casa y puede volver a la cárcel que si se recupera en la cárcel. Igual es ridículo lo que estamos hablando porque lo que ella tiene es natural de tener, que es angustia, es culpa, es todo. Lo que pasa es que los jueces también, perdón Martín, tampoco se juegan a habilitar una prisión domiciliaria con semejante carácter, porque mañana viene... Otro. Otro. Obvio, es un precedente. Es un precedente y es una jurisprudencia. Si este con ataque de pánico, mándamelo a la domiciliaria, te mandan a un... Pero en realidad mi comentario al principio iba más dirigido a que un montón de casos de este estilo ni siquiera terminan en la cárcel, ¿no? No, eso seguro, eso seguro. Entonces es como que a veces cuando se mediatizan los casos y bueno, hay como un poco más de observación de lo que están haciendo, entonces es menos probable que se la den. Eso seguro. Quiero introducir otro documento que lo publicó el colega Esteban Mikkelsen, que es un informe que requirió el fiscal Fernando Padován al servicio penitenciario. El fiscal dice, bueno, si la defensa a mí me dice que tiene ataque de pánico, que hiperventila, que tiene angustia, le pregunto a los médicos oficiales, ¿qué le respondieron? Según este documento, determinaron que Albite tiene una buena adherencia al tratamiento psicológico, además indicaron que su aparato respiratorio, porque claro, como decís, hiperventila, cuenta con un funcionamiento de manera estable. Por eso te decía, la hiperventilación viene en este caso, es por el ataque de pánico, ¿no? Lógicamente. Ella igual siente seguramente que se está muriendo. Cuando vos tenés un ataque de pánico, sentís que te estás muriendo. Claro, para que después esté bien, por eso son los ataques de pánico. La gente va al médico y dice, no, estás perfecto, pero yo sentí que me moría. Por lo tanto, el fiscal que dice, muy lindo lo de, esto no es su opinión mía, sino lo que dice el fiscal, muy lindo lo de la angustia, el ataque de pánico, pero acá yo tengo otro informe que me dice que ella tiene una buena adherencia al tratamiento psicológico, que nadie la está pegando, nadie la está hostigando, que responde a los tratamientos psiquiátricos que hacen. Tanto es esto que estamos hablando como ejemplo para toda la gente, ¿no? Que toma y sale a manejar, que corren los chicos, que corren picadas, todo, porque la consecuencia es esto, digamos, exactamente, ¿no? La muerte de una persona, un chico que se quedó sin padre y una chica que se arruinó la vida, que se arruinó la vida ella también. Por supuesto. Hoy por hoy, la verdad, que está ahí con ese ataque de pánico permanente y que lo va a seguir teniendo, porque es muy angustiante lo que le está pasando. Y es probable que lo siga teniendo. Ahora, tiene el tratamiento psiquiátrico en la cárcel. Recién decíamos en el informe que el 9 de septiembre tiene fecha para un examen o para una pericia psiquiátrica. Claro, la jueza cuando le dijeron 9 de septiembre, dijo, no, 9 de septiembre falta un montón, tenemos que hacerlo antes. Así que esa pericia se adelantó, me acaban de avisar, se adelantó, que también es algo pedido por la defensa. Quieren que le haga esa pericia psiquiátrica donde va a haber un perito de parte. Es importante destacar que en realidad lo primero que pidieron es el cambio de carátula, al no conseguirlo dentro de eso de qué nos podemos basar. Y la realidad es que la única variable, lo único que puede tener una variable, tiene que ver con lo psiquiátrico-psicológico, porque digo, una enfermedad crónica, una enfermedad, terminó una enfermedad más grave, digo, el cuerpo responde, es más matemático a la hora de verse. Totalmente. El tema psiquiátrico, que es claramente donde se agarraron estos abogados, es que... Ahora, si se le niega, no van a ir, no van a redoblar la apuesta, imagino, ¿no? Se le niega que vaya a la cárcel. Sí, después lo calculo que lo resolverán en otra instancia, Mauricio, entiendo, que irán a la cámara. Lo que va a decir, que me pasa, que le sucede que... Y bueno, no, 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 no. Pero es lo que diga, es lo que le va a pasar. Va a empeorar. Me gustaría que te juntes con la familia de la persona que está muerta. Me gustaría... Si ella me junté, acá, vos también. Sí, por supuesto. El tema es que... Mauricio los iba a representar, por eso. Él lo está hablando desde un lugar objetivo. Y yo te arranqué diciendo, que si juzgamos desde el lado de la víctima, esta chica se tiene que pudrir en la cárcel. Si analizamos política criminal y somos objetivos, no, primero, porque no va a poner en peligro la sociedad. Y toda condena, toda persona que está siendo sometida a un proceso, es para que se reencauce, se resocialice y vuelva a vivir en sociedad normal. Está bien, Mauricio. Pero la ley, no sabemos muy bien que la ley tiene que ser ejemplificadora. Algo absolutamente ideal que no se sede. Pero es así como funciona, lo otro es ojo por ojo, diente por diente. No, mató a una persona. Pero es ojo por ojo, diente por diente. No, está la ley. No, 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 no. Está la ley. La ley tiene que ser ejemplificadora. Vos cuando apretás el acelerador, tenés que decir, ah, mirá lo que le pasó a la chica en la plata. Tenés que representarte. Que podés matar a alguien si te pasás un semáforo en rojo, si vas a una velocidad corriendo una picada o si tomás alcohol. Lamentablemente este caso tiene que estar en las mesas familiares y mostrándoselo a los adolescentes. Pero, Cayetina, ustedes creen que yo ando, respeto la velocidad porque creo que voy a ir preso o porque creo que si mato a una persona no voy a poder vivir con eso. ¿Cómo van ustedes a legislar, como dijo Jesse recién, pensando en lo que le va a pasar al otro? Yo no mato, yo no le quito la vida a una persona pensando que puede ir preso. Yo no le quito la vida a una persona porque estoy bien de cabeza. No te gustas con una persona y haces 200 metros, pero yo no corro, dejo de correr picadas. Pero usted es un hombre de más de 60 años, estamos hablando de adolescentes. Puede correr picadas igual. No, no, la cabeza. Lo que no está prohibido está permitido. Pero vos acabas de decir. Los pibes de 18 años que sacan registro. Lo que no está prohibido está permitido. Ustedes todos son, se reflejan el ojo. Entiendan que somos menores, lo están entendiendo o no, porque no estamos a la altura de él. A cada rato volvés a decir ustedes. La gente piensa en el ojo por ojo, diente por diente. La quiere ver presa. Como dijo él, tiene que aprender que podés ir preso y te podés pudrir en una cárcel. ¿Por qué no se puede cumplir la ley? Porque la persona se corre una picada. ¿Cuántos muertos por picadas tenemos? La mitad de los que había hace 15 años. ¿Y por qué? Porque hubo campaña de prevención. No, como dice. Porque hay cámaras. No, y porque aumentaron la pena en la ley, y porque tenés autopistas, y porque tenés camas seguras, y porque tenés cámaras. Claro. La gente empieza a tomar conciencia, a Dios gracias, y saca a la Argentina de los primeros puestos. Es el pensamiento de la dictadura militar. No, no, no me vas a decir eso. Es el pensamiento de la dictadura. No, basta, basta porque esto es interminable. Pero es así, porque creen que metiendo presa a la gente se va a solucionar el problema de la conducta militar. Ya vi Álvarez en Uruguay. Ya lo probaron con la ciudad de Torcha. Metieron presa a todos los pobres, igual sigue habiendo delitos. Ay, por favor, Mauricio. De ninguna manera, esas son mis ideas, de ninguna manera lo quiero recalcar una y mil veces, porque de ninguna manera, yo creo en la cárcel. Esa es la diferencia también. Bueno, al fin. Yo no creo en la cárcel. No, no, no. Entonces, animate, Torcha. ¿A qué? Salir del clóset, decir lo mismo que yo. ¿Qué clóset? ¿Uno más? ¿Querés que salga de uno más? Todos los días salgo de un clóset. ¿De qué me estás hablando? No, de clóset. No derives todo para la parte sexual. De mil clóset tengo que salir. Salí del clóset intelectual y admití que esta chica tendría que estar en la casa con prisión domiciliaria. Hasta que no hace una reforma penal profunda como... Ah, hasta que... Bueno, lo lamento. Ah, pero Macri. Siempre lo mismo. ¿De qué me habla? Salí del clóset. Estás al lado, sentado al lado de un tipo que avala la dictadura. Que dice, hay que meter preso a todo el mundo. No estaría en un casetado al lado de un tipo que avala la dictadura. Y estaría en formaciones políticas con personas que avalan la dictadura. No, no, no. Una lobotomía. Lo voy a tomar con... O sea... Todos ustedes quieren... Basta, basta, basta. Pero todos ustedes quieren mano dura, son reflejos de la mano dura, quieren meter preso a una chica de 20 años porque mató a una persona. Es verdad, la mató en un accidente y es una hija de su madre. Pero no por eso tiene que estar, pudrirse en la cárcel. Hay que recuperarla, hay que darle la oportunidad de que vuelva a ser una persona normal que respete de acuerdo con eso y también tenemos que... La ley está para que se cumpla y tiene que ser un ejemplo para el resto de lo que le sucedió. Hay que respetar las leyes. Exactamente. Hay que respetar las leyes. Voy a cambiar de tema porque... ¿Tomaste la ruda hasta mañana vos? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no?